Tengo una idea, no, 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 no Por cada jugador que no acierte, descarte un sobre de 100.000 por cada uno de esos Así va a ser la ruleta de Totis Pero este video tiene que llegar a 20.000 likes Para poder darle un poquito de saborcito a esos sobres de 100 Cuando esté todo el equipo disponible Comprá tus monedas con Papa y Aramate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento, toda la info en la descripción La mejor época del año está a la vuelta de la esquina Y han salido las nominaciones al Team of the Year Hoy se llaman Toti Community Porque han salido nominados que van a tener que ser definidos por youtubers, deportistas Y un 40% de esas votaciones van a ser definidas por eSport Por lo cual uno imagina que la sorpresa no va a ser tanta Cuando eSport comience a influir con su capacidad de votación Dentro de esta encuesta Antes de comenzar amigos les recuerdo que pueden suscribirse al canal Y romper el botón de likes A lo largo del video voy a mostrar quienes son los nominados Y voy a decir quienes para mi serán los jugadores que van a salir Y quienes son los jugadores que me gustaría que salgan Pero creo que no van a salir porque la votación no creo que los beneficie mucho Antes de comenzar quiero que recuerden que en la descripción tienen todos los datos De Redragon es el sponsor de canal que vende los mejores periféricos periféricos que utilizo yo En la descripción pueden encontrar absolutamente todos los datos La mejor calidad y precio Es increíble pero comienzo a ver esto del Toti Ese loguito, ese Team of the Year Y me trae recuerdos del mejor directo que hice en mi vida Si vos no me conocías porque tenía en ese momento 15.000 suscriptores En la descripción tenés un directo donde saqué 5 Totis en una noche Me sentí Dios Estos son los arqueros básicamente que uno va a poder encontrar en esta votación Votación en la cual yo no participo por exceso de facha Pero acá tenemos estos 5 De estos 5 veremos cual va a ser el más votado A mi me gustaría que salga Buffon Pero creo que entre Buffon y De Gea va a estar el puesto del arco sin duda En los comentarios me gustaría que ustedes vayan poniendo su 11 Toti Y vamos a ir viendo quien es el que acierte absolutamente todos Lo que yo considero que va a ser muy difícil Con respecto a los defensores Aquí están los defensores Alaba, Jordi Alba, Alonso, Dani Alves, Azpilicueto, Bonucci, Carvajal, Godin, Kivic, Kouli Bali, Felipe Luis, David Luis, Marcelo, Piqué, Ramos Y acá tenemos los últimos 3 No, acá están completando la lista Walker y Bertogen Están los viejos conocidos como por ejemplo Thiago Silva Espero que no gane porque no lo merece ni por casualidad Y hay jugadores que llaman la atención como Valencia Quien es un jugador excelente Y yo creo que tiene ciertas chances de ganar Y después voy a decir por qué ciertas chances A lo último cuando muestre mi equipo Con lo que respecta a quien A los mediocampistas son estos Raro, raro, raro Que Iniesta está nominado Pero una escrolea Y no está Yo quiero imaginar que aquí se lo olvidaron No lo habrán puesto de relleno en la imagen anterior Pero no sé Estos son los nominados Veratti, Robben, Nainggolan Que sería muy lindo Pero para mí no va a salir ni por casualidad Modric, Kroos Para mí esos 2 Uno sale sí o sí Canté Puesto fijo Queremos imaginar todos que puesto fijo Porque se comió la cancha con Chelsea campeón Isco Forsberg Kenyempedo Eriksen Dybala Colorete de Brun Y estos 3 para comenzar Es enorme la cantidad de buenos jugadores que hay Pero son solamente 3 puestos 2 son ocupados por Ronaldo y Messi Y a Neymar no lo podés dejar afuera Por lo cual esto es casi como Ridículo verlo Aunque, aunque, aunque Me llama poderosamente la atención Que va a pasar con jugadores como Harry Kane O como Griezmann O jugadores como el pistolero Suárez Que uno sabe que merece estar sí o sí En un equipo del año Pero solamente hay 3 votos Tenemos 2 extraterrestres Como son Messi y Ronaldo Messi mucho más extraterrestre Muchachos Y está el zarpado de Neymar Que no lo podés dejar afuera Por eso recuerden que en los comentarios Quiero leer su 11 titular Para comparar un poquito Con lo que va a ser mi predicción Mi predicción va a ser esta Dejea en el arco Marcelo Sergio Ramos Bonucci Valencia Kant De Bruyne Modric La pulga asesina Y extraterrestre de Messi Cristiano Ronaldo Como extremo No va a estar como delantero centro Y Neymar Por la otra banda Puntos a hablar Un montón Porque por ejemplo Me hace No ruido Muchísimo ruido No incluir a ningún jugador De la Bundesliga Yo no pondría a ninguno Ni a Lava por Marcelo Ni a Kimmich Por Valencia Pero hoy Sport Se animará a dejar Ningún jugador De la Bundesliga Dentro del 11 titular Dificulto Por eso es algo Que me hace Muchísimo Muchísimo Ruido En cuanto a los centrales Sergio Ramos Es un puesto fijo Y Bonucci Lo pongo Porque tiene que haber Un jugador Si o si De la Serie A Y además Lo merece Lo voto No por descarte Lo voto Porque creo que se lo merece Tante No puede faltar Modric No puede faltar Y el colorete de Bruyne Para mi va a ser La gran sorpresa No se porque Tengo esa sospecha De que muchos Lo van a votar Y se puede llegar A filtrar Entre el 11 titular No estas de acuerdo No hay problema Es mi equipo En los comentarios Pone tu equipo Y lo voy a estar leyendo Porque no quiero poner Miren si va a estar No maestro Es mi equipo Es mi predicción No me quiero poner Violento Vos pones lo tuyo Y yo voy a estar comentando Porque siempre me paso Por los comentarios Lo de arriba No hay discusión Neymar no va a quedar afuera Ronaldo no va a quedar afuera Messi no va a quedar afuera Y esos son los tres delanteros Que para Segunchis Van a salir Si no salen Descarta un sobre de 100 ¿Les parece? Si no sale Descarta un sobre Tengo una idea No 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 Tengo una idea Por cada jugador Que no acierte Descarta un sobre De 100 mil Por cada uno de esos Así va a ser La ruleta de Totis Pero este video Tiene que llegar A 20 mil likes Para poder darle Un poquito de saborcito A esos sobres de 100 Cuando esté Todo el equipo Disponible Como dije en la descripción Voy a estar leyendo Sus comentarios Quiero ver Que opinan acerca De su equipo titular Cual va a ser Y nos vamos a estar leyendo En el próximo video Que se viene en breve No olviden darle like Suscribirse Y seguirme en todas Mis redes sociales Chau chau